La jueza acaba de detonar una bomba atómica a la confianza en el sistema de justicia, lamentablemente. Es una resolución que profundiza aún más la afectación al principio de igualdad y que no podrá ser ni medianamente defendida en cualquier panel político o jurídico. Aldo, ¿estás de acuerdo con el abogado Rodrigo Retín? No, por la siguiente razón. La petición, el tribunal acoge en toda y cada una de sus partes la petición del Ministerio Público. El Ministerio Público pidió prisión preventiva y le otorgaron prisión preventiva. La jueza respectiva, la jueza acoge la petición del persecutor. ¿Dónde viene la discordia? En la forma de cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva. Ahí viene la discordia. ¿Y por qué no hemos estado discapando aún? Porque es una resolución que probablemente va a ser apelada ante la Corte de Apelaciones. Entonces, esta es una resolución que aún no está firme, como decimos los abogados, aún no está ejecutoriada. Perfectamente la Corte de Apelaciones podría decir, ¿sabe qué más, señor? Yo le voy a hacer pie de lo que dijo el Ministerio Público, de lo que dice la creyente. Y lo voy a mandar a la cárcel. Abogado Duque, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Hay un paso más, que es la Corte de Apelaciones. ¿Hay un recurso de queja, por ejemplo, que podría presentarse? ¿Hay algún elemento que ahí la parte creyente del Ministerio Público podría interponer para poder, de alguna u otra manera, certificar desde una óptica algo más objetiva la situación psiquiátrica de este muchacho? Evidentemente que la creyente y el Ministerio Público van a recurrir de apelación, José Antonio. Y la Corte de Apelaciones va a ser la que va a resolver, va a decir, a ver, este señor, para cumplir esta medida de prisión preventiva como medida cautelar, necesariamente tiene que estar en una clínica privada o puede hacerlo en una unidad de gendarmería. Eso lo va a decidir la Corte de Apelaciones. ¿En qué momento? Conociendo la apelación, que seguramente va a deducir el fiscal Omar Mérida, a quien conozco, y también, potencialmente, lo puede presentar el abogado creyente, don Reyniero García, que también conozco. Son dos profesionales muy competentes que estoy segura que van a ir a la Corte y finalmente la Corte es la que va a sanjar esto. De eso estoy seguro, José Antonio. Pero por lo pronto Hernán Calderón Alcantoña tiene que ser trasladado a donde dictó la jueza, que es en la clínica, ¿o no? Sí, pero no va a ser un simple paciente. Él va a estar por la presencia permanente de dos funcionarios, dos o tres funcionarios de gendarmería de Chile en la sala donde se encuentre. Además, funcionarios de gendarmería de Chile en los pasillos de la clínica y si gendarmería de Chile así lo dispone, eso es la medida de seguridad en la aplicación de gendarmería, perfectamente él podría ser engrillado a la cama. Ahora, ¿qué piensa Claudio de todo esto luego de escuchar a nuestro querido Aldo? Porque las palabras del abogado Rettig son bien definitivas. Además, la jueza acaba de detonar una bomba atómica a la confianza en el sistema de justicia, lamentablemente. ¿Qué te parece a ti, Claudio de aquello? Lo que ocurre es que Aldo tiene razón en muchos conceptos jurídicos, que la resolución no está ejecutoriada, que puede ser apelada, que puede ser modificada, pero acá hay un gran problema de fondo. El problema está que la justicia de nuestro país actualmente se encuentra en tela de juicio. Hay un problema de confianza respecto de las instituciones. Parecía ser que el Poder Judicial se estaba salvando de esto, pero ya cayó con todo. Y actualmente, una cosa que era insólita, las audiencias están siendo seguidas por miles y miles de personas. Miles y miles de personas están intentando ver cómo se opera nuestro sistema judicial y cómo se aplica la justicia. ¿Y cuál es el problema que tenemos en concreto? Que están encontrándose con situaciones como esta, que nosotros mismos los abogados las encontramos tremendamente extrañas, que sabemos que se pueden enmendar, como dice Aldo, que sabemos que seguramente la Corte las va a corregir. Pero ¿cómo le explico yo ahora, como abogado a la ciudadanía, por qué una jueza de la República puede conceder este tipo de beneficios a una persona y a otra no? Estaba viendo, hablando con unos defensores penales amigos, que me decían, Claudio, he llegado con gente con ataques de epilepsia, con ataques, como se llama, con convulsiones por temas psiquiátricos, y los han mandado directamente al sistema común y corriente, penitenciario. Porque allá es donde van a parar normalmente todas las personas que ingresan el sistema. Entonces me dicen, ojalá hubiese podido tener la oportunidad de poder elegir algún centro de atención privada para poder enviarlo. Pero yo insisto. ¿En qué se fundamenta esto? Entonces, cuando tú le buscas la raíz a la discriminación, al por qué tú sí y tú no, y no hay cómo justificarla, es donde realmente la opinión pública tiene todo el derecho de comernos vivos al sistema y cuestionarnos en nuestras raíces, porque no tenemos cómo justificarlo. Y cuando ustedes escucharon a la magistrado, tampoco ella pudo justificarlo mucho, simplemente dijo, creo que el doctor tratante es idóneo para que siga con el tratamiento y en definitiva no tengo por qué cuestionar su idoneidad para los informes que le emite. Así es simple. Claro, le pregunta al fiscal, le tira la pelota al fiscal, por si él tiene algún antecedente que el médico tratante no es idóneo. ¿A ti qué te parece más allá de lo que puede hacer ahora la fiscalía o el abogado querellante de Hernán Calderón Padre? ¿Qué te parece esta decisión, finalmente, o la resolución que toma la jueza Aldo? Tú la habías visto antes porque a nosotros nos llamó la atención. Perdón, Julia, disculpa. A mí la jueza hace lo siguiente desde el punto de vista jurídico que para mí me parece muy relevante. Y le dice, a ver, en el primer hecho, ¿hay por decidido frustrado o no hay por decidido frustrado? A ver, él llega a la casa de habitación de su padre, le apunta con arma de fuego, se la apoya en el pecho y teniendo la posibilidad de darle muerte, dirige intencionalmente el disparo hacia otra parte. Es decir, si lo hubiese querido matar, lo hubiese matado en ese mismo momento. Por lo tanto, no tenía ánimo doloso, no tenía ánimos necandi, es decir, la intención de quitarle la vida. En consecuencia, aquí, dice la jueza, no hay por decidido porque no está el ánimo de matar. Porque a ver, quería matarlo, lo maté en ese mismo momento, no tenía a su disposición, desnudo y con una pistola en el pecho. Por lo tanto, aquí solamente amenaza, dice la jueza. En el segundo caso físico, él dirige una estocada, un corte, a la zona baja, es decir, al plexo solar y o derechamente a la zona abdominal de la víctima, que todos sabemos que son zonas altamente irrigadas del organismo humano, que de haber llegado el corte a detener efectos físicos sobre la integridad de la anatomía de la víctima, lo dice probablemente causado una muerte, por la fuerza con que se dirige el corte o la estocada, no sabemos si fue corte o estocada, o una media de las dos, tomando en cuenta que la presión que ejerce, pues está al nivel que cortó tendores del brazo izquierdo. Entonces, claramente, esa estocada es suficiente para causar la muerte, tomando en cuenta la zona a la cual va dirigido el ataque físico, el acometimiento. Aquí, si dice la jueza, hay parricidio frustrado. Ya, pero entonces, para que quede claro, lo que intentó la fiscalía es acusarlo a partir de cuatro delitos, dos de parricidio frustrado, uno por el tema de las armas y otro por los daños y lesiones menos graves en contexto de BIF, que fue cuando le rompió los trajes y los cuadros, en fin. Lo que dice finalmente la jueza es que solo reconoce un parricidio frustrado que es el que se produjo este 11 de agosto y el episodio de la pistola lo baja a amenazas, ¿o no? Amenazas en contexto de BIF, que tiene sentido, digamos. Oye, perdona, perdón que retroceda un paso en la conversación porque estoy en contacto con una jueza de la República. Es tan polémico lo que acaba de pasar, es tan increíble que me escribe una jueza. Efectivamente, yo la conozco, sé quién es perfectamente, es una jueza de la República. Y que me comenta lo siguiente, Aldo Claudio. Impresentable decretar prisión preventiva en un centro que no sea de gendarmería. Nunca antes visto, le encuentro toda la razón al fiscal y al querellante. Lo que procedía, dijo, era en ese caso decretar internación provisoria y ordenar informe al servicio médico legal. Yo como abogada y juez estoy furiosa con esta situación. Solo nos desprestigia. Te lo comento a ti porque eres el único periodista de televisión que conozco. Y me dice, los colegas de mi tribunal arden criticando a la colega. O sea, aquí en el sistema judicial hay un terremoto interno de molestia. O sea, está el servicio médico legal y está el Instituto Forense Psiquiátrico, como menciono yo en Avenida La Paz. Eran dos organismos que pueden realizar informes de este tipo, que no se realizan de un día para otro, que probablemente va a tomar un tiempo. Uno no cuestiona a la jueza por haber desestimado algunos delitos. Me parece que lo que explica Alcudo Duque tiene toda la razón y tiene sentido. En el caso del 5 de junio es diferente al 11 de agosto. Son dos casos distintos. Y tampoco lo que está de alguna manera defendiendo la defensa, que aquí hay una situación de descompensación psiquiátrica, psicológica, emocional. Uno puede creer eso, eso puede ocurrir. Si el tema es, ¿cuáles son los actores que están interviniendo y a quiénes está escuchando la justicia? ¿A quiénes está escuchando la justicia respecto de este elemento de descompensación psiquiátrica? Al médico tratante, porque desde el punto de vista de la jueza no hay ninguna razón de peso para impugnar su voz, digamos, su diagnóstico. Pero ¿por qué no acompañar eso, Aldo Duque, con otro médico del Servicio Médico Legal o del Instituto Psiquiátrico Forense o de la Clínica de la Universidad de Chile? En fin, hay tantos organismos que podrían haber hecho ese trabajo. Voy a ser juez por tres minutos. A ver. Voy a ser juez. Se concede la cautelar de prisión preventiva atendida a la entidad de los hechos de imputados y el eventual peligro para la seguridad de la sociedad a vía de consideración de la conducta pretérita y reiterada del imputado. Por lo tanto, se concede la visión preventiva. Se determina que se interne en el ASA o Hospital Servicio Médico de Gendemiría de Chile ubicada en la dependencia de Santiago 1, donde será examinado en el plazo de 10 días por perito del Instituto Médico Legal. Eso es internación policial. El tribunal uniforme pormenorizado lo cubrió. Yo, juez, me hizo lo suelto a aquello. Eso es. Justamente lo que me plantea la jueza que está en contacto conmigo. Pero si es lo que cualquier abogado hubiese hecho. O sea, además atendiendo al hecho de que el 5 de junio ya hay un hecho puntual que da cuenta de una escalada de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿por qué no se decretó la internación provisoria para hacer con un sistema judicial en la pericia psicológica o psiquiátrica? A nadie le cuadra esto. Esto puede ser revocado. ¿Cómo, Aldo? Esto va a ir claramente en la estrategia de la defensa es conducirnos a un 458. 458 es un artículo del Código Penal en que nos está diciendo a ver, esta persona potencialmente puede ser un inimputable. Una persona que no está en condiciones psiquiátricas. Es decir, de establecer la diferencia para conducir su conducta a una persona al bien o al mal. Cuando eso pasa, la ley dice, mire, uno de los elementos presupuestos básicos para que imputara a un individuo es que tenga conocimiento de su injusto. Claro. De que está transgrediendo la norma. Pues bien, dice la ley. Si esa persona no está en condiciones de captar lo injusto de su actuar porque está privada de razón, yo le aplico un artículo que es 458 y decir, es enajenado. ¿Quién decide eso? ¿El juez? ¿Los abogados? No, porque no tenemos conocimiento médico. Pero algo... Lo hacen con un examen médico a través del servicio médico legal. Exacto. Es que ahí lo que no me... Me provoca un conflicto es cómo entonces le dieron permiso para portar armas. Porque él tenía cuatro armas inscritas con un peritaje psiquiátrico. Entonces, si hoy día es inimputable, ¿cómo en aquella oportunidad sí lo era? Gran punto. Por una razón, porque ahora voy a ser abogado defensor. Ya. En hace un minuto fiscal, ahora voy a ser abogado defensor. Señoría, porque en ese momento, la luz del examen psiquiátrico y la evolución de la enfermedad psiquiátrica es muy dinámica. Por lo tanto, en aquel momento, debajo de hacer el informe psiquiátrico, estaba cabalmente en posición de portable al momento. Ahora, probablemente no lo esté. Pero eso tiene que resolver los médicos legales. Por lo tanto, en aquel momento, no podemos retrotraernos a aquel instante, porque las condiciones de auscultamiento y de prognosis médica de aquel momento hacían aconsejables no objetar su función de un arma de fuego. Pero ahora... Jalisco nunca pierde, los abogados nunca pierden. No, nunca pierden. Ya le dio a las facetas. ¿Qué te puedo decir?